Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío en los 89.3 FM en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Una actualización del gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud niega la existencia de casos sospechosos o confirmados de coronavirus hasta el jueves 12 de marzo Remarcó un representante del MinSA que continúa vigente la medida de designación de 19 centros asistenciales para atender a pacientes confirmados con esta pandemia El MinSA ofreció ante los medios oficialistas una conferencia de prensa al mediodía del jueves para descartar posibles casos de coronavirus Es importante destacar que a nivel de Nicaragua no se tiene ninguna restricción para los viajeros Pero se mantiene una importante vigilancia activa en los 13 puntos de entrada a nivel del país Y también se mantiene acciones coordinadas con otras instituciones y el Ministerio de Salud para poder detectar algún caso sospechoso que llegue a nivel de estos puntos de entrada Hasta el día de hoy, 12 de marzo, no se reporta ningún caso sospechoso a nivel nacional Es importante mencionar que se cuenta con el protocolo actualizado para la atención ante casos sospechosos que ha sido revisado de manera conjunta con OPS Además de la vigilancia activa en la unidad de salud y se han designado 19 hospitales para la atención oportuna cuando exista algún caso sospechoso Dentro de las medidas preventivas, importante destacar el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos Cubrirse la nariz y boca al estornudar o toser para evitar transmitir enfermedades a otras personas que conviven con la familia, que conviven con las personas También importante, ante los síntomas de la enfermedad, acudir tempranamente o ante el cuadro respiratorio Acudir hacia la unidad de salud más cercana para buscar atención médica de manera oportuna y evitar la automedicación El Consejo Superior de la Empresa Privada CONCEP anunció que garantizará el abastecimiento de mercados locales Ante la inminente llegada del coronavirus a Nicaragua La empresa privada instó al gobierno de Daniel Ortega a facilitar el proceso de importación de productos necesarios para la prevención de esta pandemia en el país Sin embargo, sí quisiera hacer un llamado porque creo que estamos en una situación muy particular Y aquí en Nicaragua existe una política donde cualquier tipo de producto que entra tiene que ser registrado y ese registro toma alrededor de 6 meses Entonces, si aquí vemos la necesidad de importar un alcohol, si vemos la necesidad de importar una mascarilla, si vemos la necesidad de importar este tipo de productos que son necesarios Para atender, prevenir una situación como esta, lo que no podemos es estar expuestos a que nos va a tomar ese registro 6 meses por parte de las autoridades Entonces, aquí ese llamado para que las autoridades entiendan cuál es la realidad que se está viviendo Que aquí se necesita facilitación, que aquí se necesita que si hay ese tipo de productos que son necesarios para atender preventivamente una situación como el coronavirus Pues tienen que cambiar, tienen que dar pauta para que se abra un proceso que facilite esta situación Según un comunicado del sector empresarial, están trabajando para garantizar a los ciudadanos nicaragüenses el abastecimiento necesario en los mercados locales Pero llaman a la ciudadanía a no contribuir a posibles desabastecimientos de bienes a causa de la desinformación El pronunciamiento del COSEP hace un llamado a las empresas a garantizar a cada uno de sus colaboradores Material higiénico, desinfectantes de superficie, jabón, agua, alcohol, gel y difundir las principales recomendaciones preventivas Darío Noticias En Nicaragua nada está normal, vivimos bajo un estado policíaco Es la situación descrita por los opositores nicaragüenses excarcelados por el régimen de Ortega a principios de enero Nada ha cambiado y sus temores de que puedan volver a ser maltratados y enviados a prisión son fundados Ortega mantiene su política de acoso y represión Esto provoca que unos 4.000 nicaragüenses abandonen su país cada mes, según la ONU Desde los comienzos de las protestas hace dos años contra el gobierno de Daniel Ortega Las madres de las víctimas iban reclamando justicia para sus hijos Se agrupan en torno a la asociación Madres de Abril Ahora buscan apoyo en la comunidad internacional y denuncian el hostigamiento del gobierno Nuestro programa ha hablado con dos de ellas Su imagen es hoy un icono de la lucha contra la represión en Nicaragua El joven Álvaro Conrado Dávila, de tan solo 15 años, murió asesinado en abril de 2018 Intentaba llevar agua a los estudiantes de la universidad que protestaban contra el gobierno de Daniel Ortega Fue alcanzado por una bala en el cuello, disparada por un francotirador Luego se le fue negada la atención médica Ya habían órdenes de la ministra de salud, Sonia Castro, de no atender a ningún manifestante Y como mi hijo fue el primero, después se fueron sumando más jóvenes Que de igual manera ellos murieron por falta de atención médica Jóvenes como Jonathan Morazán, un mes después del asesinato de Álvaro Acudió con su madre a las manifestaciones de apoyo a las madres de las víctimas Las fuerzas del gobierno actuaron y más de 17 personas murieron Uno de ellos fue mi hijo, alcanzado por una bala de un francotirador Todos eran especialistas en armas Y mi hijo fue asesinado en el bulbo del cerebro Le entró una bala El gobierno aseguran trató de comprar su silencio Y sus casos, como tantos otros, nunca fueron investigados Como Lisset Dávila y José Fameza Las madres de las víctimas se juntaron para exigir justicia Formaron la Asociación de las Madres de Abril Con la que exigen castigo para los culpables Pero el gobierno aseguran se lo niega No les permite constituirse legalmente como asociación Y hoy les relega a un aislamiento social Incluso denuncian que se han profanado tumbas de las víctimas Estamos viviendo una muerte civil La mayoría de todas las víctimas que hemos quedado Después de la muerte de nuestros hijos Nos están revictimizando el gobierno No tenemos acceso a salud, educación y tampoco empleo El gobierno nos reprima, nos hostigue, nos amenace El gobierno como tal Y pues sus fuerzas, los paramilitares que nos hostigan la vida Su gira para denunciar la represión y la impunidad Les hace temer represalias cuando vuelvan a su país Por eso reclaman medidas cautelares Y piden a la comunidad internacional Más sanciones contra el gobierno de Ortega Y que no se olvide de lo que ocurre en Nicaragua Darío Noticias Como parte de las medidas preventivas Por la expansión de la pandemia de coronavirus El gobierno en El Salvador Decretó suspensión de clases por 21 días Para toda la actividad educativa De escuelas y colegios públicos Privados, universidades y otros espacios Esto como parte de la cuarentena de 21 días Decretada por el gobierno En todo el territorio de ese país Ante la emergencia de pandemia del coronavirus Nayib Bukele Reiteró que en El Salvador no hay ningún caso registrado De coronavirus Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional Esta es una medida Es una decisión que se ha tomado a la ligera Se ha tomado en consulta con especialistas Se ha tomado en consulta con miembros del gabinete Se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener Pero el impacto económico palidece A la par de la cantidad de muertes que pudiéramos tener Y de enfermos que pudiéramos tener Con una pandemia Que ni Italia Ni Corea del Sur Están preparados para detenerla Ni Alemania Pues mucho menos está El Salvador O cualquier país de la región La gente dice No se preocupen Estamos preparados Pero no podemos estar preparados Para algo que no conocemos Darío Noticias Las cifras brindadas por la Organización Mundial de la Salud De personas afectadas por el coronavirus Son alarmantes Según las últimas aproximaciones La enfermedad ha resultado mortal En más de 4.000 personas a nivel mundial Y se constituye en una verdadera amenaza para Nicaragua Radio Darío conversó con el doctor Alejandro Lagos Espinosa Médico experimentado Que se destaca por las atenciones brindadas A jóvenes heridos en protestas antigubernamentales Espinosa hizo referencia a cómo la protección del coronavirus Debe empezar en el hogar Las medidas higiénicas Desde el hogar son importantísimas Una de ellas es el lavado de manos Las personas que en el núcleo familiar Tengan tos Tengan moquera O escurrimiento de nariz O que sepan que tienen un problema de la garganta Como ardor, como dolor Son los síntomas estándar o genéricos De las enfermedades respiratorias No acudan a lugares de concentración Como es los mercados Como pueden ser las iglesias Como pueden ser los cines Que en lugares donde no hay ninguna restricción de gente O ningún cuidado De que si alguna gente anda con algún síntoma De enfermedad respiratoria aguda Pues le puedan decir Mire, aquí no puede estar Entonces es mejor evitar ese riesgo El doctor Lagos Espinosa Considera que el coronavirus Encuentra en Nicaragua Un sistema de salud pública vulnerable Sin recursos humanos preparados Para afrontar una emergencia De tal magnitud Jóvenes que no tienen experiencia Jóvenes que quizás todavía Estaban bajo la teta De médicos con experiencia De 30 a 25 años Que fueron despedidos del sistema Entonces los servicios de salud Adolecen pues de personal capacitado Con experiencia Nunca se imaginó el Ministerio de Salud Que iba a llegar una epidemia de este tipo Y que iba a necesitar de los médicos Que despidió Pero la capacidad física instalada Es decir, nosotros tenemos unidades De cuidados intensivos De 6, 7, 8 camas Insuficiente para un brote De esta epidemia, de verdad De esta enfermedad Un brote quiere decir La aparición de 50 casos repentinamente Y cada caso puede reproducir 20 más Estamos hablando de mil casos ¿A dónde los va a albergar? Y si todos se ponen graves ¿En qué unidad de cuidado intensivo Vamos a tener un hospital De solo cuidado intensivo? Esa es mentira No hay capacidad No hay capacidad física instalada Para atender brotes Darío Noticias La coalición nacional Trabaja en fortalecerse Dentro de comunidades Y territorios en Nicaragua Violeta Granera Directiva dentro de la coalición Asegura que han asumido La misión De trasladarse Al interior del país Y construir bases sólidas De ese movimiento opositor Esto que estamos Construyendo En los niveles Digamos Nacionales También se está Reproduciendo En los territorios Y a mí me parece Que eso es todavía Más importante Y en eso Estamos avanzando Yo diría Que de una manera Bastante acelerada Ya en casi La mayoría O por lo menos Una buena parte De los municipios De Nicaragua Se ha estado Trabajando Y visitando Para fortalecer Las estructuras En el caso De la unidad Las estructuras De la unidad Nacional azul y blanco Lograr Y esto es un mensaje Que quiero dar Aprovechar Para mandarlo Directamente A los nuestros A los de la unidad Nacional azul y blanco Lograr Dejar A un lado Las diferencias Los problemas Los desencuentros Violeta Granera Quien es miembro Del consejo político De la unidad Nacional azul y blanco Lamentó Que el partido Político Ciudadanos por la libertad Aún no sea Parte oficial De la coalición Pero no descarta Que ambos movimientos Encuentren puntos De convergencia Y se unan Constituyendo así Un bloque opositor Fuerte Yo lamento Que C por él No haya dado El paso De incorporarse A esta gran coalición Esta es la única Vía de unidad Para lograr La salida De Ortega Lo más pronto Posible Ojalá Que no tarde Mucho Porque pues Hemos tomado La decisión Y que no podía Ser de otra manera Que los acuerdos Que se van dando Pues se van A sostener O sea Cuando se por él Les incorpore Ojalá que esté De acuerdo Con lo que hemos venido Acordando Valga la redundancia Pero no puede ser De otra manera Porque no Esto ya El pueblo de Nicaragua No puede estar Esperando A indecisiones El pueblo de Nicaragua Necesita ya Tener Una Estructura Una visión Un objetivo Un propósito Que nos permita Unirnos a todos Alrededor de los mismos En declaraciones anteriores Kitty Monterrey Presidenta de Ciudadanos Por la Libertad Aseguró Que no acompañaron La conformación Oficial De la coalición El pasado 25 de febrero Pero no descartan Unirse Posteriormente Darío Noticias